Hola a todas y todos, yo soy Irene, la nueva UNJAD Representative de la Fundación MeriWord, y este curso... Espera, espera, ¿qué es eso de UNJAD Representative? Para poder explicaros en qué consiste este título que suena tan rimbombante, tenemos que empezar por hablar de la Fundación MeriWord. No va a hacer falta buscarlo en Google porque como antigua alumna del colegio, os lo puedo resumir yo misma. El pasado curso, el Instituto Bienaventurada Virgen María se unió a la Congregación de Jesús y ambas dieron lugar a la Fundación MeriWord, cuya piedra angular son, precisamente, los valores de nuestra fundadora, verdad, libertad y justicia. Desde muy joven, MeriWord se adelantó a su tiempo en su lucha incansable por la educación y el empoderamiento de las mujeres. Y es que, aunque la Agenda 2030 no se acordó hasta 2015, Meri se adelantó un poco, unos 400 años para ser exactos. Así, la Fundación ha estado presente como organización no gubernamental ante las Naciones Unidas en Nueva York durante casi dos décadas. Cecilia, Janet y Cynthia son las principales representantes. Desde la Fundación, y con la idea de favorecer un relevo generacional que sea encuentro más que transacción, cada año se encarga a una nueva persona la labor de Spanish Youth Representative, que puede sonar a un título complicado, pero que en realidad es muy sencillo. Este curso académico consiste en favorecer la participación de las y los jóvenes en los procesos de las Naciones Unidas y, en especial, a fomentar y visibilizar iniciativas que contribuyan a la implicación de la juventud en la implementación de la Agenda 2030. Este curso académico arranca con grandes posibilidades de impulsar esta misma. La cumbre de los ODS, que se celebrará este mismo septiembre y tan solo dos meses después, Dubái acogerá la COP28, centrada en la acción climática. Como Nueva Youth Representative, mi objetivo es servir como altavoz para dar a conocer las ideas que cientos de jóvenes ponen en práctica a diario para promover la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Aunque el progreso de los ODS está lejos de ser el que debería, la evidencia científica lo tiene claro. Aún estamos a tiempo. En el curso vamos a organizar diferentes eventos y oportunidades de compartir espacio con jóvenes que también luchan por hacer el mundo más justo e igualitario. Solo si logramos proteger nuestro planeta, podremos, como generación, pasar el relevo. ¿Y tú, te apuntas?